Cordial saludo, les habla Andrés Jaramillo Restrepo, abogado penalista y representante legal de Total Jurídica. Me dirijo a ustedes por este medio para precisar dos aspectos en relación al programa transmitido el día domingo 14 de febrero del año 2016. Sea lo primero indicar que Total Jurídica rechaza cualquier tipo de manifestación o violencia en contra de las mujeres. Segundo, Total Jurídica y a través de quien les habla, indica a todos ustedes que el día primero de diciembre del año 2015 a las dos de la tarde, fue entrevistado por la periodista Sabina Nichols por espacio de dos horas, donde se me indagaban por los hechos que acá decían por mi cliente el doctor Rodrigo Múnera y su ex compañera sentimental la señorita María Fernanda. Se me indagaba sobre no solamente los hechos sino sobre el delito en el que eventualmente podría estar en curso. Tocamos temas diversos, entre ellos el delito de acoso sexual. Se precisa de que en efecto este tipo penal está descrito en en el artículo 210 a del código penal, el que a su vez fue modificado por el artículo 29 de la ley 1257 del año 2008. Es importante también indicar que el mismo, el mismo es un tipo penal base prescrito en nuestra legislación penal colombiana vigente inclusive, pero también se precisó y se indicó de que el delito de persecución no es un tipo que pertenezca a nuestro código. También hay que indicar que lo que se diferenció y se explicó por parte de quien ahora les habla es que una cosa es un hecho, otra cosa es un delito y lo que se explicó fue que el hecho no estaba demostrado, pero nunca se habló de que el delito existiera o no existiera. Al margen de lo que se pueda pensar del hecho o del delito, lo que siempre se discutió en la entrevista por espacio de dos horas era sobre si el hecho había ocurrido o no. Y como es apenas obvio y lógico, pues y como abogado del doctor Rodrigo es que me mantenga en esa posición, en efecto, de que me fue tratar de esperar a demostrarse tal hecho ante un juez de la república, no ante cámaras. Y entonces fue así como a respuestas incisivas que me hacía la señora periodista, quien aprecio, respeto y admiro, y era justamente eso, que el hecho no estaba demostrado para nosotros, no había sido comprobado y no nos constaba, no que no nos constara de que el delito de acoso sexual existiera o no en el Código Penal, que es importante destacar ese aspecto. Ahora, que los hechos por los cuales se juzga el doctor Rodrigo Múnera están en manos ahorita de la justicia, en efecto lo es, se está adelantando una investigación, las entrevistas se debe manejar cierta prudencia, cierta cautela y fue la reserva lo que me llevó a mí con prudencia, evitar que se hicieran comentarios que fueran salidos del margen porque este asunto indefectiblemente parará ante los jueces de la república. Y en efecto, como lo han venido manifestando, es importante que se haga justicia en todos los casos que se juzguen en Colombia, pero que esta justicia siempre se haga en honor a la verdad y a un debido proceso. Muchas gracias.